Todos esperamos la pelea de Canelo Álvarez contra Josecito López este 15 de septiembre, pero ¿qué tal el enfrentamiento del nunca antes vencido Julio César Chávez Jr. contra Sergio Martínez, uno de los mejores boxeadores del mundo? Hola amigos, bienvenidos a Clevver TV. Chávez Jr. y Sergio Martínez, quienes ya comenzaron la batalla uno contra el otro, se preparan para la tan esperada pelea este sábado. Las ofensas y disputas entre ambos ya tienen un año de circulación y probablemente por ello muchos quieren ver que estos dos saquen su ida en el ring. Chávez Jr. por su parte sin número de veces ha llamado a Sergio, conocido como Maravilla, un bailarín, ya que él participó en el programa Bailando por un Sueño versión de Argentina. Chávez está seguro de ganar, incluso dice que Sergio se ha preparado para esta pelea bailando y él cree que es la única manera que podrá ganarle. Chávez Jr. es el hijo de Julio César Chávez y quien ha vivido en la sombra de su padre por ser hijo de uno de los campeones más exitosos y una leyenda en el mundo del box. Ahora bajo el entrenamiento de Freddie Roach, Chávez Jr. dice que él quiere hacer su propia marca en el deporte. Él recalca que en los últimos dos años ha noqueado a Andy Lee y a Peter Manfredo y ahora está listo para Maravilla. Por su lado, Maravilla de 37 años es uno de los atletas más talentosos del mundo que posee una velocidad de mano impresionante. Él les ha ganado a los mejores y él dice recuperar el campeonato mundial de las 160 y que demostrará que es uno de los mejores libra por libra. Su rapidez y fuerza se ha visto reflejado en el ring, incluso lo ha ayudado a noquear a sus oponentes. Él es el más comentado para pelear contra Floyd Mayweather, pero muchos se preguntan si su edad intervendrá en la pelea contra el joven Chávez Jr. Chávez Jr. de sólo 26 años es más joven que su oponente y esto combinado con su arduo trabajo con Freddie Roach tal vez le resulte en una gran victoria. Él actualmente es campeón de peso medio y jamás ha sido derrotado en sus 46 peleas. En el enfrentamiento en HBO conocido como Face Off, ambos boxeadores intercambiaron palabras, Chávez llamando a Maravilla una vez más una bailarina y él contestándole, diciéndole que es una gallina por evadirlo, por querer esperar, mejorar y aprender antes de enfrentarse a él. Maravilla dice, es una actitud de gallina. Chávez le recuerda que la última vez que Martínez peleó en Las Vegas fue contra un mexicano y que por segunda vez se enfrentará a otro mexicano. Bueno, es un poco difícil adecuadamente analizar cuál boxeador ganará ya que muchos dudan la victoria de Chávez Jr. Pero esa quijada aguanta bastante y eso sin duda lo heredó de su padre. Y Maravilla, aunque tiene más edad, es uno de los boxeadores con más velocidad y fuerza. ¿Quién ganará este 15 de septiembre? ¿Será el mexicano Julio César Chávez Jr. o el argentino Sergio Maravilla Martínez? Déjenme sus opiniones en los comentarios debajo y no olviden de suscribirse oprimiendo este botoncito para suscribirse a Clever TV, donde tenemos lo último del mundo del entretenimiento hasta en los deportes. Yo soy Vivian Fabiola, hasta la próxima. Oye tú, sí, tú ahí. No olvides de oprimir el botón de suscribir para ser suscrito al mejor canal juvenil aquí en YouTube. Así es que oprime el botón de suscribir para que estés al tanto de todo el mundo de la música, la moda y el box.